Seguimos aquí en A Tiempo, 111 minutos de la mañana y seguimos hablando en la materia económica, Luis Gabriel, en este caso, cuáles son las perspectivas para este 2022, la reducción o no de la hiperinflación y el impacto de la dolarización y para ello tenemos ya en línea telefónica a Carlos Peña, economista, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, doctor Rodolfo Quintero de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación y bueno, deseándoles a usted y a su audiencia un excelente 2022. Amén, amén. Igual que todo sea positivo para todos y que tengamos salud. Exactamente, que eso es lo importante. Sí, señor. Y justamente empezamos este año en un cierre en el que el presidente Nicolás Maduro decía que Venezuela tuvo un crecimiento de más de 7%, que políticamente hablando ya podía informar que estábamos saliendo de la hiperinflación. Un detalle que muchos economistas venían hablando desde noviembre porque se mantenía la inflación de un dígito. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, esas cosas hay que tomarlas así con mucho cuidado y hasta de repente con pinzas, esas informaciones que se están manejando. Hablar de 7% de crecimiento es así como que algo utópico. O sea, puede haber algún síntoma de crecimiento. Es posible que hayamos tocado fondo y haya cierto rebote allí, como lo han mencionado algunos economistas y algunas agencias de economía. Pero yo realmente no creo que tengamos una cifra de crecimiento del 7%. Un 2%, un 3% es posible que se esté generando este año como un elemento de rebote. Ahora, ¿cuáles son los elementos que pudieran estar influyendo allí? Es también algo que puede ser contradictorio porque no tenemos una producción que está creciendo. O sea, no hay líneas de producción. En todo caso, pudiéramos estar hablando de un sector terciario, un sector comercio que pudiera estar influyendo de alguna manera en ese pequeño crecimiento que se pudiera estar observando allí. Pero el optimismo que pone el presidente es así como que exacerbado en ese contexto inicial. En cuanto a la hiperinflación, bueno, ahí hay algunos elementos importantes que hay que analizar también porque pudiéramos estar diciendo, sí, que estamos saliendo de la hiperinflación, pero no estamos saliendo de la inflación como tal. Porque para salir de la hiperinflación tendríamos que tener, como dicen algunos economistas, una inflación mensual del 50% o por debajo del 50%. Entonces, la hiperinflación como tal necesita políticas económicas para totalmente derrotarla. Pudiéramos estarnos ubicando en tres cifras de tasa de crecimiento para el año que viene, pero eso no es aceptable. O sea, necesitamos tener una economía con una inflación de un dígito aproximadamente, o sea, no tener una inflación de tres dígitos que igualitos nos va a seguir afectando. Pudiéramos estar saliendo de la hiperinflación, sí, es posible, sí, es posible si tenemos, pero estamos saliendo a qué costo. A un costo demasiado alto para la economía venezolana que tiene ocho años en caída libre con un acumulado de destrucción de aproximadamente el 80%. Entonces, esos elementos que se están manejando por ahí hay que tomarlos con mucho, con mucho cuidado. Señor Peña, bienvenido a este espacio a tiempo. Le saluda Luis Gabriel Patiño desde el estudio. Yo quisiera también recabar, o mejor dicho, resaltar una cifra que ha dado a conocer usted, o una cita, mejor dicho, que no hay crecimiento. Sin embargo, el Observatorio Venezolano de Finanzas ha dicho que este crecimiento económico en Venezuela, o este avance, pudiera darse a una situación circunstancial. ¿Se pudiera sostener esta declaración o afirmación que ha sido presentada por el Observatorio Venezolano de Finanzas en relación a lo que ha sido entonces este posible 2% de crecimiento de la economía del país? Claro, fíjate, es lo que te digo. Es coyuntural, es circunstancial. O sea, no podemos decir que sea un crecimiento sostenido en la economía. Hay algunos elementos, como lo mencioné hace rato, que pudiera estar influyendo en ese aumento, en ese crecimiento del 2%, 3%, que es lo que se está manejando por allí. Como dije, es posible que hayamos tocado a fondo y hay un rebote, un rebote de la economía de ese 2%, pero que ese crecimiento no es sostenible en el sentido de que no hay elementos, como te digo, no hay un crecimiento en la producción como tal, o sea, que haya inversión, haya consumo, haya una política fiscal adecuada, haya una política monetaria consistente con eso, un crecimiento que puede estar basado en ese sector comercial, en ese sector terciario, que pudiera estar influyendo en este crecimiento de ese 2%. El punto es, ¿cómo mantenemos o cómo logramos para que este año 2022 realmente la economía pueda crecer? O sea, hay un conjunto de situaciones allí. O sea, tenemos una caída del 80% acumulado en ocho años. ¿Cómo hacemos para crecer? En todo caso, la economía tendría que crecer en bases firmes, mira, entre un 5% y un 7% anual durante, no sé, 5, 7, 8 años seguidos, para poder superar esa caída tan horrible que tenemos. ¿Ok? Entonces, es circunstancial, puede ser coyuntural. Entonces, ¿cómo convertimos eso en algo que sea realmente sostenible en el tiempo? Entonces, ahí es donde hay que ver qué son los elementos que tenemos, que necesitamos inversión, no hay inversión privada, seguimos teniendo problemas con la pandemia, tenemos otro tipo de condiciones allí que no están permitiendo que ese crecimiento que tenemos ahorita se pueda trasladar al 2022. Sin embargo, ahí, por ahí hay otros anuncios en que dicen que la economía en el 2022 va a crecer en un 4 o 5%. Habría que ver también qué tipo de crecimiento es, si es un tipo de crecimiento estable, si no es circunstancial, etc. Y justamente en este panorama, profesor, ¿cómo queda el tema de la dolarización? Hay muchos economistas que han alertado que es peligroso que el gobierno mantenga una inyección de las reservas internacionales para mantener estable el dólar. ¿Cómo se ve este panorama? Bueno, fíjense. ¿Qué ha pasado? Banco Central este año se dedicó a inyectar recursos a la economía para tratar de mantener el tipo de cambio estable. Ahí hay un desangre de reservas internacionales. Claro, ha habido un incremento en las reservas producto del ingreso petrolero, pero lo que ha hecho es tratar de mantener un tipo de cambio artificialmente bajo. Es decir, hay una apreciación importante del tipo de cambio. Generalmente, esas situaciones que se presentan cuando se le inyecta dinero y se esterilizan los bolívares, en este caso, que es lo que está haciendo Banco Central, se corre el riesgo de que en algún momento eso no sea suficiente y haya que devaluar. Entonces, ese es el peligro que ocurre con estas situaciones, porque si no tenemos una política cambiaria y una política monetaria congruente, coherente, y que sean confiables para tratar de bajar las expectativas de los agentes económicos, este tipo de situaciones con incrementos sustanciales de recursos y divisas para mantener el tipo de cambio, en algún momento se hace insostenible. Bien sea porque ya no tenemos divisas para seguir manteniendo ese tipo de cambio o cualquier otra situación dentro de la economía que haga que simplemente se pierda eso y tengamos que devaluar la moneda. Entonces, ahí es mucho más complicado porque se pierde todo lo que se había logrado. Así es, de hecho... En cuanto a la dolarización, mira, por supuesto que ya este es un proceso irreversible, incluso el mismo gobierno con la política monetaria que aplicó este año destruyendo Bolívar, lo que ha hecho es simplemente darle más vigor y más fuerza a la dolarización. Por supuesto, sigue habiendo restricciones importantes para dolarizar completamente la economía, pero el gobierno ha hecho su trabajo de generar y que la dolarización se mantenga en la economía venezolana, porque ha sido uno de los elementos importantes para tratar de contener la hiperinflación. Entonces, por ahí, en ese contexto, podemos seguir diciendo que, bueno, sí, vamos a seguir con la dolarización, a lo mejor con más ímpetu que las que hemos tenido en el 2021. Muchísimas gracias al profesor y economista Carlos Peñas de la Universidad Central de Venezuela. Debemos recordarles a ustedes que, según las últimas cifras, hasta el 23 de diciembre el Banco Central de Venezuela habría inyectado 600 millones de dólares justamente para mantener estable este mercado. Es momento de hacer una nueva pausa aquí en A Tiempo y ya venimos con más información para todos ustedes. ¡Gracias!